Bueno, en este momento estamos preparando un operativo en lo que es la zona del sector de los Urdes, donde se pretende desarticular unas estructuras de miembros de pandillas de la 18 revolucionario que estaban operando en esta zona. Sí, efectivamente en estos casos hay miembros de pandillas en los cuales han cometido hechos delictivos, donde encontramos delitos de homicidio agravado, homicidio agravado imperfecto atentado, tenemos delitos de privación de libertad, desaparición de personas, tenemos violación, tenemos agrupaciones ilícitas, una serie, una gama de hechos delictivos en los cuales estas personas han participado y esperamos dar resultados en cuanto a las investigaciones que se han hecho de unos días atrás. Ok, en este momento tenemos 47 personas, las cuales se les ha girado una orden administrativa, esperamos que estas personas sean puestas a la orden de los tribunales, aquí tenemos miembros de pandillas que operan desde una estructura, lo que son palabreros, tenemos gatilleros, tenemos personas que participan como civiles, también colaboradores, es decir, una estructura bien establecida de la pandilla 18 que opera en esta zona. Los lugares donde están operativizando estos sujetos son Nuevo Logurdes, Vía Logurdes, Campos Verdes, Colón de San Francisco, Los Albarengas, Las Margaritas, Los Montes, es decir, todas las zonas de Logurdes, Colón. Gracias.